Para lavar 100 kilos de aceituna son necesarios unos 50 litros de agua, una enorme cantidad de líquido que las almazaras depositan en balsas como esta para que se evapore durante el verano, ya que contiene sustancias contaminantes que impiden que pueda verterse en la red de saneamiento o reutilizarse para el regadío. Tienen algunos polifenolas que son compuestos que pueden de alguna manera contaminar los olivos. Un problema al que han dado solución dos empresas andaluzas que han desarrollado un sistema para depurar las aguas residuales de la producción del aceite de oliva utilizando microalgas. Sabemos que las algas y las bacterias tienen la capacidad de degradar compuestos tóxicos, compuestos contaminantes a través de un proceso natural que normalmente ocupa un tiempo. Nosotros hemos seleccionado algas y bacterias específicas para que este proceso dure menos tiempo. El agua sucia pasa por estos tubos de metacrilato en los que se desarrollan las microalgas que tienen que destruir los compuestos contaminantes, una infraestructura de bajo coste que ya se ha probado en una almazara de Córdoba y que supone un ahorro de hasta un 90% en el consumo de agua potable. Si la almazara necesita una cantidad de agua, no solo para el agua de lavado de la aceituna, sino para riego o para lavado de maquinaria o todo eso, ese mismo agua que ya sale depurada del fotodiorreactor pueden usarla para ese lavado, con lo cual el coste total de agua que se utiliza es menor. Una investigación financiada con fondos europeos en la que también han participado otras dos firmas de Alemania e Italia y que puede ayudar a un mejor cuidado del medio ambiente a los países productores de aceite del arco mediterráneo.